Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Si todavía no se suscribieron le agradecería que se suscriban Hoy tenemos The Batman La película empieza una noche de Halloween donde el alcalde es asesinado por Enigma Le venda toda la cara y deja una frase que dice No más mentiras Luego una banda de malhechores ataca a una persona y aparece Batman y lo salva y en esa escena de pelea ahí es donde lo utiliza su frase venganza más que frase, la palabra venganza Luego vemos a Batman y a Gordon en la escena del crimen del alcalde encuentran una carta con la frase ¿Qué hace un mentiroso después de muerto? y la respuesta es seguir mintiendo También encuentran unos códigos después se ve en otra escena anunciando el fallecimiento del alcalde A Batman se lo ve sacarse unos lentes de contacto donde él había grabado todo lo sucedido incluyendo los códigos Alfred en la baticueva lo ayuda a descifrar el código y la palabra era DRAE La pista lo llevaría al auto del ex alcalde donde encontrarían un pendrive con fotos del alcalde y una chica y también aparecería el pingüino en esa foto Luego va al iceberg que vendría a ser como una especie de bar donde el pingüino es el dueño y hablando con el pingüino él le dice que no conoce a la chica pero que el alcalde era un cliente frecuente de repente aparece Selena y Batman sospecha de ella o piensa que ella sabe algo la sigue y precisamente la ve con la chica que salía con el alcalde ve a Selena colocarse el traje de gatubela y yendo para la casa del alcalde porque quería recuperar el pasaporte el pasaporte de su amiga para escapar juntas pero de repente Batman interrumpe hay una pelea entre ellos y después Selena le cuenta todo a Batman ellos se dirigen a la casa de Selena y de repente se dan cuenta que la amiga de Selena no está más, desapareció después ven al comisionado que había sido asesinado con una caja de ratas con una caja que contenía ratas y el acertijo dice que va a seguir matando gente ahí Batman le pide ayuda a Selena Selena se pone los lentes del contacto de Batman y Selena va al bar del pingüino ahí se encuentra con gente muy poderosa de la política jueces, políticos, fiscales, policías entre otras personas importantes de Gotham ahí se encuentra con el general del distrito el cual le menciona a la rata porque previamente el acertijo había dicho que había una rata infiltrada o alguien que había entregado a alguien a otra persona una amiga del general del distrito le dice que deje de hablar de ese tema esta persona menciona a la amiga de Selena y esta la persigue hasta que se encuentra con Falcone y Selena siente miedo sale corriendo o sale apurada y luego se quita los lentes de contactos luego vemos al general de distrito entrar en su auto y ser sorprendido por el acertijo luego Bruce va al funeral del alcalde ahí se encuentra con Falcone y tienen una conversación donde él insinúa que conocía a su padre a Thomas Wayne después en el funeral aparece atado el general de distrito el cual tiene llevado un celular el cual piden hablar con Batman y él tiene que responder una serie de preguntas y cuando llega un momento una serie de acertijo y cuando llega el momento que le pregunta la última pregunta ¿quién es la rata? como él estaba amenazado y su familia decide no contestar y explota y en esta explosión Batman se ve tumbado en el suelo y perdiendo la conciencia luego despierta en la comisaría todos los culpan y el comisionado Gordon lo ayuda a escapar luego el acertijo mata a otro comisario y deja un mensaje preguntando quién es la rata alada y sospechan que es el pingüino encuentran al pingüino lavando dinero empieza una pelea y después Selina encuentra el cuerpo de su amiga y Batman empieza a perseguir al pingüino con el batimóvil Batman atrapa al pingüino y le dice que no es la rata alada le da pista él va a un orfanato y ahí el acertijo le deja una pista que el próximo en morir va a ser Bruce Wayne y en eso se lo ve a Alfred abriendo una carta que termina explotando Alfred tiró rápidamente la carta por eso logró zafar de la explosión pero terminó muy mal herido y Bruce encuentra una carta que dice pronto te veré en el infierno y después se encontraría Bruce con Selina en la terraza la cual le confesaría que Falcone es su padre luego Batman ve un video donde muestra que su madre cuando fallecieron sus padres los padres de ella tuvo que ir al psiquiatra y que un periodista estaba investigando sobre eso y que envían a matar a ese periodista para no manchar la reputación de los Wayne Bruce va a hablar con Falcone y Falcone le dice que sus padres los contrataron para matar al periodista y que Moroni fue el que pudo haber matado a sus padres y a su madre Alfred le dice a Bruce que no es verdad que en realidad su padre era un buen tipo que solamente había contratado a Falcone para darle un susto y cuando el padre de Bruce iba a denunciarlo Falcone lo asesinó en otra escena vemos a Selina que va a matar a un policía que fue el policía que mató a su amiga y Batman le dice que esa línea no hay que cruzarla y lo evita Selina logra distraerlo y escaparse y va a matar a Falcone a su padre pero este se defiende y le confiesa que él había matado a su madre es salvada por Batman ella la quiere matar pero Batman se lo impide y luego Falcone es arrestado por policías que no son corruptos el acertijo le dispara y lo mata a Falcone descubren donde está el acertijo que estaba en un bar y lo arrestan en el departamento del acertijo había una carta donde decía mi confesión y donde había un murciélago en Arkham el acertijo le confiesa a Bruce que sabe que él es Batman y se ríe de él y le dice que su plan todavía no había terminado entonces ahí Bruce va Batman regresa al departamento del acertijo y descubre que tiene bombas en todos los lugares de Gotham y además que tiene un grupo de fanáticos que van a ayudarlo a seguir el plan el cual es destruir Gotham porque el único lugar seguro es el centro de la ciudad pero ahí están todos los aliados de Enigma y bueno ahí se comienza una batalla y en un momento cuando aparece que todo está perdido porque está lleno de agua Batman corta un cable para que la gente no se electrocute él cae y empieza a ayudar a las personas y ya no dice más que él es la venganza sino que es la esperanza la película terminaría con Gatúbela y Batman despidiéndose en una imagen en donde ambos van para lados diferentes muchísimas gracias y si le gustó el video suscríbanse denle un like hasta luego y saludos cordiales